Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Martes 2 de febrero, son las 8 y cuarto pasadas, las 8 y 18 precisamente y nada, como si habéis visto el vídeo de ayer, recordaréis, o yo mismo os recordaré ahora que estábamos repasando el libro de cómo hacer amigos e influir sobre las personas un libro de Dale Carnegie, que la verdad es que nos va a ayudar mucho de cara a las relaciones humanos y sobre todo, pues que si tenemos el propósito de algún día, pues cobrar más con respecto a la gente que está en nuestro mismo nivel por ejemplo, por decir algo, pues qué es lo que nos va a poder ayudar para ello y es el hecho de trabajar y fomentar y sobre todo el ser unos auténticos expertos, por decirlo de alguna manera en las relaciones humanas. Ayer aprendimos la primera regla, que era la de no critiques, no condenes, ni tampoco te quejes y los beneficios que esto os podría dar. Si por lo que sea no te acuerdas de cómo era el tema tenéis aquí abajo en la caja de descripción el vídeo para que podáis ver y refrescar un poco la memoria y en el vídeo de hoy entonces os voy a aplicar la segunda regla y que va a tratar sobre lo beneficioso que es para todos el hecho de elogiar, de apreciar a una persona, pero atentos, no confundáis ni crucéis la barrera a lo que es el término de la adulación así que nada, vamos al lío. Para empezar os voy a decir que sólo hay una manera, sólo una, de conseguir que una persona haga lo que tú quieras que haga y es que a él mismo precisamente le apetezca. Evidentemente hay otras formas, que es pues forzarlo, amenazarlo y tal, pero que son unas formas que para esto que estamos hablando realmente no nos vale. Así que entonces partamos de esta premisa para todo lo que va a venir durante este capítulo. Hay una única forma de conseguir que una persona haga lo que tú quieras y es que realmente a esa persona le apetezca. De forma general digamos que hay como unas ocho cosas básicas más o menos que todo el mundo desea de alguna manera. Algunas cosas más, otras menos y en diferentes órdenes de prioridades pues según la persona que sea. Estas ocho se suele dar en la mayoría de personas. En primer lugar, la salud y la conservación de la vida. En segundo lugar, tener algo que llevarse a la boca. En tercer lugar, el descanso, el que podamos dormir. En cuarto lugar, como no un clásico, el dinero y todas las cosas que se pueden comprar con dinero. En quinto lugar, vida en el más allá. En el sexto lugar, satisfacción sexual. En el sexto lugar está el bienestar de los hijos o los familiares. Y por último, en el octavo, el sentirse importante. Que es aquí donde vamos. Si realmente nos podemos analizar estos ocho puntos que desea la mayor parte de la gente hay uno que depende casi por completo del resto de personas que nos rodean a nuestro alrededor. Precisamente este sentimiento de sentirnos importantes es lo que nos hace que intentemos vestir y estar acorde con la última moda. El que según sale el último disco de no sé quién o que sale el último modelo del coche del no sé cuál nos lo queramos comprar. O simplemente que nos pongamos a hablar en la plaza del pueblo con las demás marujas que tenemos ahí en el parque de los maravillosos que son mis hijos. Porque ¿quién no ha visto una conversación de esas de ¡Ay, es que mi hijo es súper maravilloso! ¡Ay, pues mi hijo resulta que no sé qué! ¡Ah, pues mi hijo resulta que no sé cuál! Que es una guerra aquí de egos... Vamos, que la cual al final lo que la gente busca es sentirse importante. ¡Hostia! Y esto es una cosa muy peligrosa porque este hecho de querer sentirse importante uno mismo hace que realmente... Y esto es tal cual, o sea, no me lo estoy inventando. O sea, hay gente que llegue al extremo de la locura. Entonces, imaginaros, si el hecho de sentirse importante puede llevar a una persona al extremo de volverse loco literalmente, fijaros también qué es lo que podríamos conseguir si realmente sirviéramos o utilizáramos nuestros recursos para hacer sentir a otra persona importante y por lo cual las cosas que podríamos obtener por ello. En el libro que estoy leyendo pone el claro ejemplo de una persona que se llama Charles Schwab, que fue una de las primeras personas en Estados Unidos, sobre todo del mundo de los negocios, que llegó a cobrar un millón de dólares al año. Pues pone como ejemplo que el hecho de que esta persona pudiera llegar a ganar casi un millón de dólares, bueno, casi no, un millón de dólares al año, no se debía a los conocimientos que él tenía, que en parte igual sí, como decíamos en un 15% ayer, o a todo el trabajo que hacía. El motivo por el que a esta persona se le llegó a pagar un millón de dólares al año fue por la capacidad que tenía él de contagiar ese entusiasmo, del ímpetu, de motivar a todo el resto de gente que tenía a su alrededor, que él mismo decía que había tenido la suerte de rodearse de gente que estaba mucho más capacitada y que tenía muchos más conocimientos que él, pero que él tenía el don de motivarlos y de hacer lo que de alguna manera él no estaba capacitado de hacer. Y como norma general de su trabajo es que intentaba ser caluroso en la aprobación y generoso en los elogios. Y precisamente gracias a ello, pues esta persona consiguió estar ganando un millón de dólares al año, que quien lo estuviera ahora, porque esto era de los años 30 o 40 o 50, pues fijaros ahora quién pudiera cobrar ese dinero. Pero claro, si partimos de esto y realmente lo comparamos con cómo está configurada la sociedad hoy en día, la mayoría de nosotros nos damos cuenta que hacemos todo lo contrario. O sea, precisamente criticamos más las cosas que no se están haciendo bien que sin embargo elogiar esas que se están haciendo bien. O sea, ¿a quién no le ha pasado? Por ejemplo, gente que estáis estudiando. ¿Cuántas veces habéis ido a casa con unas notas decir mira mamá, he sacado un 8 y no os dicen nada, ¿no? O mira mamá, he sacado un 9 y no os dicen nada. Y sin embargo, cuando suspendéis, pero es que tenías que haber estudiado más, es que tenías que haber hecho el no sé cuál, tal, tal, tal. Y eso al final lo que hace es como cohibir a una persona, hundirla, o sea, realmente no genera nada positivo. O bueno, aquellos que tenéis una madre que os lleva haciendo la comida toda la vida, ¿cuántas veces habéis cogido a vuestra madre y le habéis dicho oye mamá, qué bueno está esto que me has hecho? Yo creo que muy pocas veces. Y sin embargo, cuando te ponen en el plato algo que no te gusta, muy fácilmente dices joder, no había otra cosa que no fueran unas vainas, porque no me gustan las vainas. Y es que hay otra realidad en nuestras vidas, que es que hay ciertas cosas en nuestro día a día que las damos tan por sentadas que al final no somos capaces ni de valorarlas. Entonces, precisamente llegados a este punto, parecerá muy pretencioso que os diga que la solución para muchas de las cosas que nos preocupan y que no conseguimos sacar adelante, es el que tengas que elogiar o que tengas que valorar a una persona cuando hace las cosas bien. Y ahora mismo, muy probablemente, muchos de vosotros estaréis diciendo anda, anda, pues yo eso, mira, lo he probado mil veces y no me ha funcionado. Y es que es muy probablemente que haya sido porque hayamos cruzado la barrera entre la adulación y el aprecio. Así que es muy importante que realmente cuando estemos cumpliendo estos consejos que estoy dando yo de alguna manera, que los estoy extrayendo del propio libro, pues no crucemos la barrera hacia la adulación. Porque esto al final, a la larga, muy probablemente nos vaya a hacer más mal que bien. La diferencia entre la adulación y el aprecio es muy sencilla. Una es sincera y la otra no. Una procede del corazón y la otra de la boca. Y una es altruista y la otra es completamente egoísta. Y de hecho, fijaros también qué peligros tiene el hecho de cruzar la barrera hacia la adulación, que había un general, no sé si era de los Estados Unidos precisamente o qué, que decía no temas a los enemigos que te atacan, sino teme a los amigos que te adulan. Así que dicho esto, no deberíamos de olvidar que entre nuestras propias relaciones interpersonales estamos tratando con personas humanas, por lo cual todo el mundo va a tener ese anhelo de sentirse importante y por lo cual el hecho de hacerle sentirse importante, el que le des un elogio en persona, en público y tal, pues va a conseguir muchas más cosas que sin embargo si le estás criticando. Así que como os decía antes, seamos calurosos en la aprobación y generosos en el elogio. En definitiva, que intentemos demostrar un poco de aprecio sincero y sobre todo honrado. Y de esta manera seguro que vamos a conseguir muchas más cosas. Y nada, de esta manera vamos a poner fin al vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo, pero hasta entonces, ¡a disfrutar chavales! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!